Preparándose. Partieron Gordo Revoltoso en la delantera, segunda Belmirel, tercero Hermano Querido, cuarto Elefant, quinto por fuera Reguleque, sexto Honoren. En el séptimo Masahirta Tenienta, octavo, el centro La Cuato, novena Quijoteza, curva de los novecientos, décimo Mundialero, undécimo Prometheus, dudécimo Lamec. Último lugar es para Electric Vine, Indiecito y Pilchero. Primero, comienzan a girar la curva, Gordo Revoltoso con pescueso en taja sobre Belmirel, tercero se ubicó Reguleque, ingresan a tierra derecha, cuarta Tenienta, quinto Hermano Querido, sexto Honoren, séptima La Cuato, octava Quijoteza, noveno Mundialero. Belmirel a corta distancia y pasa a primer lugar, segundo se ubicó Reguleque, tercero Gordo Revoltoso, cuarta Tenienta por fuera en los cuatrocientos, quinto Hermano Querido, sexta Quijoteza, séptima La Cuato, octavo Mundialero, noveno Honoren, décimo Elefant, undécimo Electric Vine. Van a enfrentar los últimos doscientos con es Reguleque que aumenta su ventaja, cuerpo y medio sobre Belmirel, tercero se ubicó Quijoteza por el centro, cuarto queda por fuera Tenienta, quinto Mundialero, pasa al segundo lugar Quijoteza, mantiene Reguleque en la delantera, medio cuerpo, pescueso ventaja sobre Quijoteza, últimos metros y alcanzó a ganar es Reguleque, segunda Quijoteza, tercera Belmirel, el cuarto de fin de Tenienta con Hermano Querido, después viene Mundialero en el sexto, séptima Electric Vine, octavo Elefant, noveno Pilchero, décimo Noren, después vienen Indiecito, Prometheus, Gordo Revoltoso, últimos lugares para la Cuato y el Amic. Décimo Tercera Competencia, el triunfo para el número seis es Reguleque, favorito de la Pro, un peso y setenta, segundo el siete Quijoteza, a seis y ochenta, estuvo cerca, luego el número dos Belmirel, esperamos el orden oficial. Décimo Tercera Carrera, primero el seis es Reguleque, segundo el siete Quijoteza, tercero el dos Belmirel, cuarto el trece Tenienta, quinto el cinco Hermano Querido. Mirada por cabeza, el tercero un cuerpo y medio, el cuarto un cuerpo tres cuartos, el tiempo minuto nueve segundos y veintiocho centésimas. Partieron Gordo Revoltoso en la delantera, segunda Belmirel, tercero Hermano Querido, cuarto Elefant, quinto por fuera Reguleque, sexto Noren. En el séptimo más abierta, Tenienta, octava por el centro, la cuatro, novena Quijoteza, curva de los novecientos, décimo Mundialero, undécimo Prometeus, duodécimo Lamic. Último lugar es para Electric Vine, Indiecito y Pilchero. Comienzan a girar la curva, Gordo Revoltoso con pescueso ventaja sobre Belmirel, tercero se ubicó Reguleque, ingresan a tierra derecha, cuarta Tenienta, quinto Hermano Querido, sexto Noren. Séptima la cuatro, octava Quijoteza, noveno Mundialero. Belmirel a corta distancia y pasa a primer lugar. Segundo se ubicó Reguleque, tercero Gordo Revoltoso, cuarta Tenienta por fuera en los cuatrocientos, quinto Hermano Querido, sexta Quijoteza, séptima la cuatro. Octavo Mundialero, noveno Honor, en décimo Elephant, undécima Electric Vine. Van a enfrentar los últimos doscientos con es Reguleque que aumenta su ventaja, cuerpo y medio sobre Belmirel. Tercera su ubicá Quijoteza por el centro, cuarto queda por fuera Tenienta, quinto Mundialero. Pasa al segundo lugar Quijoteza, mantiene Reguleque en la delantera, medio cuerpo, pescueso ventaja sobre Quijoteza, últimos metros y alcanzó a ganar es Reguleque. Segunda Quijoteza, tercera Belmirel, el cuarto viene Tenienta con Hermano Querido, después viene Mundialero en el sexto, séptima Electric Vine, octavo Elephant. Noveno Pilchero, décimo Honor, después vienen Indiecito Prometheus, Gordo Revoltoso, últimos lugares para la cuatro y el Amic.